Mis campeones y campeonas, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Encuentro Académico, Lengua y Literatura. Voy poniendo en sala de espera el que no esté con cámara encendida y con el panel completo de acuerdo a los requerimientos solicitados. Bien, me responden a la lista, por favor. Decía Encuentro Académico, miércoles 19 de enero del 2022. Hugo Sebastián. Presente. Vladimir Isaías. Presente. Renata Valentina. Presente. Noelia. Presente. Alison Denise. Presente. Darío Mateo. Presente. Mateo Damián. Presente. Arianna Ismael. Arianna Tonela. Martín Daniel. Presente. Dilan Alexander. Presente. Esteban Gabriel. Presente. Maverick Joao. Presente. Mateo Alexander. Presente. John Jairo. Presente. Carla Johanna. Presente. Anthony Steve. Presente. Jennifer Lisbeth. Presente. Kevin Nicolás. Presente Martínez. A ver, Marcelo. Presente. Emilie de los Ángeles. Presente. Carly Sherlyn. Presente. Alejandra Elizabeth. Presente. Diego Matías. Presente. Esteban Javier. Esteban Javier. Victoria Luzdari. Presente. María Gabriela. Presente. Mateo Sebastián. Presente. Joel Andrés. Presente. Juliano Ricardo. Juliano Ricardo. Estaba conectado Juliano. Sí, está intentando conectarse. Problemas con internet. José Alfredo. Presente. Diana Lisbeth. Presente. Matías David. Presente. Perfecto. Perfecto. Por favor, coordinador del equipo número tres. Notas de las evaluaciones. A ver, vamos. Dígame. A ver, tengo de Ampudia. Tiene diez. Correcto, gracias. Tengo de Darío Benalcázar. Tiene diez. Benalcázar, diez. De Alison Barrera. Tiene diez. Barrera Alisson, diez. Mateo Burgos. Tiene seis. Mateo Burgos. Ya. Arianna Carrillo. Arianna Carrillo tiene diez. Carrillo, Arianna, diez. Díaz Joao tiene diez. Díaz Maverick, diez. Mateo Encalada, cuatro. Encalada, Mateo, cuatro. Daniel Cedeño, diez. Daniel Cedeño, diez. Cedeño, diez. Hidalgo Anthony, dos. Hidalgo, dos. Morales, seis. Morales, seis. Morales, emilí, seis. Paredes Matías, cuatro. Paredes Matías, cuatro. Pérez Victoria, diez. Pérez Victoria, diez. Quilca Gabriela, ocho. Gabriela Quilca, ocho. Rivera Mateo, diez. Rivera Mateo, diez. Diana Vélez, diez. Vélez Diana, diez. Gabriel De La Torre, ocho. De La Torre, Gabriel, ocho. John Jairo Goyes, diez. Goyes John Jairo, diez. Y Armas Noelia, dos. Armas Noelia, dos. No tengo de nadie más y solo dos personas que no sé quiénes son. Una tal Carolina Jiménez, que no es de aquí. Ya. Correcto. Coordinador del equipo cuatro. A ver, Liz. Le dícto, Liz. Por favor. A ver. De los que tengo es Coral Dilan. A ver, Coral Dilan. Coral Dilan, diez. Vélez Diana, diez. Vélez Diana, diez. Nicolás Martínez, diez. Martínez Nicolás, diez. Díaz Joao, diez. Díaz Maverick, diez. Hidalgo, siete. Hidalgo, siete. Encalada Mateo, diez. Encalada, diez. Carrillo, diez. Carrillo, diez. Quilca, diez. Quilca, diez. Paula Ampudia, diez. Ampudia Paula, diez. De la Torre Gabriel, diez. De la Torre Gabriel, diez. Alarcón Vladimir, siete. Vladimir, siete. Aro Carla, diez. Carla, aro. A ver, un momento, aro. Carla, diez. Barrera Allison, diez. Barrera Allison, diez. Rivera Mateo, diez. Rivera. Diez. Noriega Kerli, diez. Noriega. Nadie más. No, Liz. Ok, a ver. Allison, sí, sí, perdón, también. ¿Quién? Hinojosa Díaz también, Liz. Hinojosa. Perfecto. Muy bien, gracias. A ver, vamos a ir revisando. Vladimir. Vladimir. Sí, Liz, ¿por qué no rindió usted tres devaluaciones, dos devaluaciones? ¿De qué equipo es usted? De tres. ¿Y por qué no rindió la del uno, la del dos? El problema es que yo no me quedé sin internet el día que mandaron y ya regresó bien de noche y máximo era hasta las ocho. Entonces, por eso, y al siguiente día sí les dije que me podían volver a mandar el link. ¿Y no enviaron? Para yo poder resolver. Sí, sí, me enviaron y ya ya tengo las capturas de las pruebas del grupo uno y del dos. Confírmeme, por favor, Maverick y Tatiana, debe ser, o Andrea, Alejandra, perdón. Déjame verificando las notas. De Vladimir Alarcón y Colise en el grupo. Déjame verificando al final, por favor, me indican. Bueno, nos concentramos una vez más en el desarrollo de nuestro temario, no sin antes manifestar lo siguiente. Tome nota, por favor. Me confirman, si ya les he dicho, a buena hora, caso contrario, de pronto les manifiesto. Fecha de la rúbrica del portafolio. Ya les indiqué, confirmen. Sí, bueno, más sin embargo, les recuerdo, 21 de enero del 2021. ¿Ok? El día viernes 28 de enero a las 7 de la mañana en la hora de texto. En la hora de texto, usted se conecta directamente a Educai y rinde su examen del primer quimestre. ¿Correcto? Así estaba determinado. No se vaya a olvidar. Perfecto. Estamos en esas circunstancias. Nos solíamos reunir con... Dígame, Maverick. Perdón que lo interrumpa, pero ahorita estoy viendo de Vladimir Alarcón y Wysys tiene 8. 8. ¿De qué equipo es? Del 1 es Maverick, ¿no es cierto? Sí, del 1. Del 1. En esa vez también yo encontré la nota de Vladimir. Soy el equipo 2. El equipo 2, por favor, entonces. Tiene 6. A ver, tiene 6 Alarcón, Vladimir del equipo 2, tiene 6. 6, perfecto. Gracias. Muy bien. Ok. Les decía, ¿no? Entonces, evaluación de lengua y literatura el día viernes 28 de enero a las 7 de la mañana. Investigación. Horario de investigación. El día martes 25 de enero a las 12 y 10. Martes 25 de enero a las 12 y 10. Escuche lo que vamos a hacer. Aprovecho de una vez para indicarle lo de investigación. Tome nota, por favor. Verá que es su examen del primer quimestre de investigación. Tome nota. Primero, va a seleccionar usted un tema. Va a seleccionar un tema que le gustaría investigar a usted. Por ejemplo, por ejemplo, se me ocurre investigar sobre la nueva área protegida, la reserva marina protegida, creada hace pocos días por el presidente de la República. Esta reserva está ubicada en Galápagos y se denomina Hermandad. Si alguien quiere investigar, perfecto. Alguien quiere investigar de pronto por ahí sobre las vacunas contra la COVID-19, consulta. ¿Quiere consultar algo sobre los viajes realizados por la NASA a Marte? Consulta. Deporte, medicina, arquitectura, lo que usted quiera investigar. Selecciona el tema. Uno, número. Irá tomando nota que es su examen del primer quimestre. Uno, seleccionar un tema. Número dos, investigar sobre el tema. Investigar sobre el tema. Número tres, diseñar una carátula. Diseñar una carátula. Cuatro, estructurar el trabajo investigativo de tres páginas. De tres páginas a computador. El trabajo. ¿Perdón? ¿Perdón? El trabajo. Este es el trabajo que se constituye en el examen del primer quimestre de investigación. ¿Estamos claros? Entonces, repito. Primero, seleccionar un tema que quisiera investigar. Número dos, usted apertura el documento en Word en su computador, ingresa una carátula. La carátula debe tener ya sabe el sello de la institución, el nombre de la institución. Trabajo de investigación, el tema, sus nombres, curso, paralelo, fecha. Esos datos deben constar en la carátula, bien diseñado, bien esquematizado, utilizando normas A para revisar cómo se diseña una carátula en normas A para que quede todo bien formateado. Y a continuación, usted investiga y redacta tres páginas de su tema. Es decir, que con la carátula serían cuatro, ¿no es cierto? Con la carátula serían cuatro, ¿ok? Listo. Si usted quiere ingresar imágenes, imágenes, las imágenes no deben estar insertadas en el centro de las hojas, ni extremadamente grandes. Debe estar la imagen, debe estar adjunta al lado izquierdo del texto. Le voy a dibujar aquí brevemente para que entienda. Ya, esta es una imagen. Listo, mire, ahí le puse un ejemplo. Le acerco la hoja, ¿ya? Mire, si es que va la imagen, la imagen va al costado izquierdo para que usted continúe escribiendo y no ocupemos mucho espacio con las imágenes. Las imágenes deben ser del tamaño de una foto carné. Solo de ese tamaño. No más. ¿Correcto? Porque si no, me van a ingresar imágenes, imágenes de ahí y no va a aparecer texto. ¿Correcto? Y usted utiliza las normas APA correspondientes. Puede utilizar Times New Roman 12, tipo de letra, interlineado 1.5. Entre línea y línea debe existir de separación 1.5. Y al final pone las referencias bibliográficas. Es decir, ¿de dónde obtuvo usted la investigación? ¿De dónde? Si es que es de un libro digital, si es que es de un libro de su casa, si es que es de alguna página web. Pero vea, vea en el documento de normas APA que le compartí, séptima edición, vea cómo se redactan las referencias bibliográficas. Entonces, en conclusión sería una hoja de la carácter, tres hojas del contenido y la última hoja es de las referencias bibliográficas. Entonces, en total, cinco hojas debe tener su examen del primer quimestre de investigación. ¿Correcto? ¿Comprendido? Muy bien. Ese día del examen, chicos, chicos, ese día del examen de investigación, escuche bien, el día del examen de investigación. Voy a crear, voy a crear el espacio en Educai para que usted le convierte a PDF a su trabajo y le carga en la página de Educai para yo revisar el trabajo y asignarle la nota de su trabajo como examen del primer quimestre. ¿Estamos de acuerdo? Este trabajo del examen quimestral es práctico porque nosotros aprendimos los tipos de investigación, ¿no es cierto? Aprendimos los tipos de investigación y ahí hablábamos del tipo de investigación bibliográfica, del tipo exploratorio, descriptiva. Entonces, vamos a poner en práctica el momento de desarrollar este trabajo. Preguntas al respecto. Entonces, en la hora de investigación del examen, usted no se conecta, ¿sí? No se conecta. Va a estar dedicado a anclar en Educai su trabajo. Así es que pondráse a hacer ya con tiempo para que después no existan pretextos de que se me fue la luz, se me fue internet, no tenía acceso a la plataforma y me ponga mil de pretextos. Verá que su examen del primer quimestre de investigación, ¿correcto? Muy bien, ahora sí. Comparto pantalla para desarrollar el cuestionario. A ver, ¿me confirman? ¿Me confirman, por favor, si se observa? A ver. ¿Me confirman, por favor, si se observa? Sí, sí, se ve. ¿En qué ítem nos quedamos, por favor? Un 4, un 5. Vamos al 5, entonces. Transcriba, por favor, el ítem número 5 con esferográfico de color rojo, buena letra, sin faltas ortográficas. Y utilizamos la misma estrategia. Copia con rojo el ítem. Luego observa en qué página del texto se encuentra la respuesta. Y empieza a buscar, por favor, en este caso del ítem 5, en la página 79. Busca, por favor, la respuesta. Y, por favor, usted, en la página 79. Justamente ahí debe estar un taller, en la página 79. ¿Verdad? Sí, verifique. En la página 79 debe estar un taller. Y justo ahí nosotros tenemos, en la primera actividad, tenemos el literal, bueno, no, la cuarta interrogante que dice, ¿el moderador o moderadora tiene la misión de sí o no? Y ahí debe estar marcada la respuesta, el literal A. ¿Sí o no? Ya, esa es la respuesta. Esa respuesta, transcríbala, por favor. ¿Correcto? Esa respuesta, transcríbala. Repito, en la página 79 tenemos un taller. En la actividad número 1, el cuarto ítem, la cuarta pregunta de esta actividad dice, el moderador o moderadora tiene la misión de. Y usted copie el literal A, que debe estar como respuesta correcta. Transcríbala, por favor. No, 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 no Bien, estamos ya. ¿Quién necesita más tiempo? Yo no soy. Continúe, Anthony. Los que ya terminaron, podemos avanzar al ítem número 6. No transcribirá la respuesta todavía del ítem 6 hasta contrastar la información. No estoy listo. Ok. Retroalimento la pregunta número 5. Miren que el moderador. Nosotros realizamos un trabajo en equipo, recordarán, asociado a un conversatorio. Y en el conversatorio existían varios elementos y participantes. El primero era el moderador. Luego teníamos al orador. Los participantes. Y el moderador era el eje fundamental. Porque él presentaba a los participantes, daba la cordial bienvenida hacia la presentación de los participantes y determinaba las reglas que se iban a utilizar en conversatorio. Entonces, de ahí se asocia lo que acabo de explicar con la respuesta que acabamos de ingresar en el ítem número 5. Ok. Vamos al ítem número 6. ¿Quién tiene la respuesta ya? Esperemos a Nicolás. Esperemos un momentito que los demás compañeros terminen. También lo tengo a Dilan en pantalla. Vamos entonces. Ya vamos a ir compartiendo. Vamos a la 82. Listo. Nos ayuda Nicolás. ¿Cuál es la respuesta del ítem 6? Los refranes son fuentes de sabiduría. Ejemplos de información implícita. Leamos bien, por favor, el ítem. El ítem dice, interpretación del significado de refranes. ¿Cuál sería la respuesta, Dilan, que levantó la mano? La respuesta. La respuesta es que se interpreta con las dos partes que tiene, la lección que nos da y la comparación. Ya. Perfecto. Entonces, miren. Esta pregunta, nosotros la vamos a asociar con un ejemplo. Sí, la vamos a asociar con un ejemplo. Usted puede observar, en el penúltimo párrafo de la página número 82, nos abra sobre los refranes, ¿no? Y voy a leer lo que dice el texto. Dice, Los refranes son fuentes de sabiduría. Ejemplos de información implícita. Implícito significa que está contenido un mensaje. Pero el que lee debe interpretarlo. Debe inferir. Decodificar la información. Ejemplo. Bueno, ¿qué significará el refrán de tal palo, tal astilla? ¿Han escuchado ese refrán? ¿Qué significará ese refrán? A ver. De tal palo, tal astilla. El hijo salió a la padre. El genitor y el descendiente tienen las mismas características. Exacto. Miren, si se dan cuenta que el refrán que estaba escrito permitió que usted haga la inferencia, deduzca, interprete lo que quiere hacer. Entonces, este ítem, este ítem está asociado a aquello, a la interpretación del significado de refranes. Entonces, copie un refrán, copie el refrán entonces. De tal palo, tal astilla. Entre comillas, póngale, póngale el refrán. De tal palo, tal astilla. Y en la siguiente línea, con sus propias palabras, ponga lo que quiere decir. Ya, ponga lo que quiere decir. Ya, ponga lo que quiere decir. Con sus propias palabras, usted indica qué significa aquello. Ya. A ver, antes de continuar, al siguiente ítem. ¿Qué significa el refrán? A buen entendedor, pocas palabras basta. ¿Qué significará? A ver. A buen entendedor, pocas palabras basta. Una persona que sabe escuchar, va a entender las cosas a la vida. Exacto. No es cierto. Una persona que pone atención, está escuchando, no necesita explicaciones adireccionales. O como se dice, no necesita tantas explicaciones. Entonces, estamos claros sobre el ítem número 6. ¿No es cierto? Ya, ahora sí, transcriba el ítem número 7. Transcriba el ítem número 7. Y nos dirigimos a la página número 100. Para ubicar las respuestas únicamente, considere las partes resaltadas. Vea la importancia de aplicar lectura comprensiva. Para entender de mejor manera e identificar un texto. Antes de olvidarme, por favor, los cuatro, los cuatro coordinadores del equipo, tengan la bondad, vuelvan a enviarles una vez más al grupo que tienen ustedes los links de acceso. Para que los compañeros que no han podido rendir las evaluaciones, lo hagan. Repito, solicito que los coordinadores de los equipos vuelvan a enviar el link para que los compañeros que no accedieron a la evaluación, lo hagan, por favor. El día de hoy, lo hagan hasta la noche. Y mañana que nos vemos en obra literaria, me vuelven a dictar las notas de aquellos que estaban pendientes. Confírmeme los coordinadores, por favor. Bueno, Luis. Muy bien, profe. Gracias. ¿Quién más? Está bien. Gracias. Me falta una confirmación. Listo. Vamos, entonces, por favor. Tengo, Nicolás, ¿cuál sería la respuesta del ítem número siete? Sócrates y demóstrame, demóstrame. A ver, quiero enseñarles una estrategia de comunicación. Siempre cuando usted lea o reciba una interrogante que le esté formulando a alguien, utilice las primeras palabras de la pregunta para la respuesta. Ejemplo. Nombres de los oradores griegos más importantes. Mi respuesta sería. Los nombres de los oradores griegos más importantes son. Y ahí me da la respuesta. ¿Correcto? A ver, vamos a ver, Nicolás, entonces, ¿cómo quedaría la respuesta? Los nombres de los oradores griegos más importantes son Sócrates y demóstrame. Gracias. ¿Qué nos dice Gabriel? ¿Está de acuerdo con esa respuesta? ¿O tiene otra distinta? No, no estoy de acuerdo. ¿No está de acuerdo? No, sí, sí estoy de acuerdo. Ah, ya. Solo que ahí dice Sócrates y demóstrame fueron los más destacados oradores griegos. ¿Ya? Ahora, por eso, dice ahí, nombre de los oradores griegos más importantes. Eso es sinónimo de más destacados. ¿Ok? Muy bien, entonces, la respuesta es. Los nombres de los oradores griegos. Los oradores griegos más importantes son, como les decía, Sócrates y demóstenes fueron los principales oradores griegos, ¿no? Cada uno de ellos se destacó. La parte de Sócrates, muy un filósofo que fundó parte de la filosofía occidental, se caracterizaba por tener expresiones muy ricas, muy fundamentadas, para poder cautivar y convencer al público de lo que decía. Muy bien. Gracias. ¿Qué nos quería compartir, Matías? La pregunta 8, ¿no? ¿Qué tema de la respuesta? Ya, esperemos a ver que los compañeros, por favor, hayan transcrito ya. Transcriban el ítem número 8, por favor, para poder continuar con las respuestas. Le agradezco a Nicolás por su colaboración. Permitamos que los demás compañeros también participen, Nicolás. Baje la manita, por favor. Muchas gracias por su colaboración. Se queda con la mano levantada, Matías. Esperemos que los compañeros registren la información en el cuaderno. ¿Alguien que necesite más tiempo para transcribir el ítem 8? Matías, ¿cuál sería la respuesta? Cénero de la literatura griega se dividir entre judicial, político y demostrativo. ¿Alguien que quiera corroborar o manifestar algo distinto con respecto a la respuesta que nos da Matías? ¿Qué nos dice? Vamos viendo la pantalla. ¿Cuál sería la respuesta, John Jairo? ¿Cuál sería la respuesta? Sócrates y de Mostenex. Estamos en otro baile, John Jairo. Estamos en el ítem número 8. Sí, le dicen disculpas que me desconcentré y me desigualé. Ya, ¿qué nos dice, por favor, Carla? ¿Cuál sería la respuesta del ítem 8? ¿Cuál sería la respuesta del ítem 9? Lysen, ¿puedo decir yo? Gracias, Carly. Es judicial, político y demostrativo. Nuevamente les pido, utilice las primeras palabras de la pregunta para armar su respuesta. Nuevamente, Carly, ¿cómo quedaría su respuesta? Los géneros de la oratoria griega son judicial, político y demostrativo. Perfecto, copie, esa es la respuesta manifestada por Matías y por Carly. Los géneros de la oratoria griega son judicial, político y demostrativo. Bien, ¿en qué pregunta nos quedamos, chicos? En la número 8, ¿verdad? Sí. Correcto, dejo de compartir pantalla. El día de mañana continuamos con el desarrollo en la hora de obra literaria. Un abrazo fuerte, cuídense mucho, chicos.